El fuerte mío obviamente es el trap, yo hago reggaetón también me gusta, pero siento que yo cuando hago música quiero desahogarme y transmitir cosas que me han pasado porque cargo con muchas cosas, me han pasado cosas y yo siento que cuando las canto yo libero y yo quiero que la gente escuche lo que yo. Porque es que si me la he vivido las cosas que me han pasado man, si me ha pasado de todo bueno y malo porque también tengo una bendición muy grande, me han ayudado unos artistas muy grandes pero así también he sufrido y me han pasado cosas. Pilo y Josual, bienvenido aquí en ike.com, ¿cómo vamos hermanitos? Bien, gracias a Dios, mi brother activando con la burla, el cartel burlado, 420 Cali Cartel. ¿Qué dice? La burla con la rata, ese público bonito, un abrazo desde allá a los que están televisando. Bueno, ¿con qué se encontrarán aquellos que escuchen este nuevo EP? Bueno, este EP está diseñado para las personas que son amantes y fieles a la música de ambos, no es una música por separado cada uno sino cuando nos juntamos. Porque el primer junte que tuvimos nos dio un buen resultado y tenemos más líneas, él tiene otra línea que es el maleanteo y yo tengo la línea del maleanteo también y no la habíamos usado nunca. Entonces aprovechamos, sacamos algo diferente y lo sacamos variado, tenemos reggaetón, tenemos trap, tenemos maleanteo para la baby, tenemos maleanteo y trap para la baby. Entonces está bien, bien distribuido el contenido para que la gente que le gusta el maleanteo vayan y escuchen los dos temitas que hay de maleanteo. Los que les gusta lo comercial hay dos temitas comerciales y los que les gusta el trapcito normalcito hay también para que escuchen. Entonces eso es para la gente que tiene presente pues el junte de nosotros y les gusta lo que hacemos cuando estamos juntos. Sí señor, no hay más nada que añadirle a eso, el brother lo dijo todo. Es como que es un EP bien variado para todo tipo de público. Los que nos conocen y los que no nos conozcan, yo siento que es la mejor oportunidad de conocernos más a fondo lo que es el junte de Pirlo y Joshua. Ahí van a medir los lápices, los conceptos y yo creo que ahí están todos los colores. Ustedes ya habían colaborado hace aproximadamente un año con Algarete que fue una canción bastante viral en TikTok y demás. Pero pues digamos de ahí a tomar la decisión ya de sacar un EP que es un trabajo un poquito más profundo, de mejor dicho medir lápices y demás. ¿Cómo fue ese momento que ustedes dijeron tomemos la decisión, queremos darle algo más al público? Nosotros teníamos una cita pendiente en Medellín y fuimos a grabar ese día y tuvimos como tres horas en el estudio y alcanzamos a sacar dos temas. Los dejamos guardaditos, luego él vuelve como después de dos meses, me habla, nos volvemos a meter y volvemos a hacer algo desde cero. Entonces nos dimos cuenta que teníamos ya tres temas. Entonces no me acuerdo cuál de los dos fue que dijo, yo creo que fui yo que le dije, ¿cierto? Que hiciéramos el EP. Y él me dijo vamos a hacerlo y dijimos vamos a escoger los temitas, los hacemos variados. La idea no es que sacar un EP todo de maleanteo porque tenemos público que le gusta lo comercial, entonces vamos a hacer unos cuatro o cinco temas y mandamos algo diferente. Entonces dijimos que íbamos a escoger unos temitas que teníamos guardados y él se monta en los temas que yo le voy a mandar y yo me monto en los temas, dos o tres refes que él tiene. Los completamos, ya teníamos los seis temas y dijimos que lo íbamos a distribuir tres por el canal de él y tres por el mío, que los que están por mi canal son temas que yo hice donde él se montó y los temas de él donde yo me monté. Y así se dio y ahorita gracias a Dios estamos arriba, ya vamos a meter el tercero ahora mismo aquí en Colombia. Bueno, justamente también dentro de este EP cuenta con varios visualizers bien interesantes, digámoslo así. Muchos artistas ven en esto como una oportunidad de contar mini historias. Háblenos un poquito del de ustedes. Pues qué te digo, tres de los temas tienen video. Falta uno por salir, hay uno por el canal de Pirlo y uno por mi canal. Los otros visualizers. ¿Qué te digo? Siempre nos gusta darle al público como que algo visual. Siento que lo visual siempre va acompañado de la música. Como que, o sea, soltar algo sin algo que la gente pueda ver. Lo encontramos aburrido. Sí, es como que nosotros estamos acostumbrados a que la movie sea completa. Ya ustedes vieron los visualizers que hay y puede que hayan sorpresas, puede que le añadamos un video más. Quién sabe lo que diga el público, porque ahora mismo los temas están hablando y hay muchos que se están metiendo sin video. Los visualizers lo hicimos teniendo en cuenta el concepto, como hacer ver. Yo personalmente que soy de Cali, los que son visuales tratamos como de mostrar ciertas partes reconocidas y populares de Cali. Por ejemplo, hay un video donde estamos en el centro y se ve que el visual va cada vez avanzando y se ve toda la lateral donde el centro, donde la fritanga, que las personas que tienen las cosas, los instrumentos ahí en las mesitas afuera. Se ve como lo que hay en Cali, lo que es Cali en el centro. Hay otro que es en San Antonio, que es un lugar repopular en Cali. San Antonio, la estatua de la Arcazar, mostramos la estatua de la Arcazar. Si me entiendes, solamente necesitamos poner como se dice Cali en el mapa. Lo hicimos con ese concepto, que los que no son video, los que van a salir como visual, mostramos las partes más exclusivas de Cali. Bueno, ¿qué han podido palpar del público en redes sociales? ¿Qué les han dicho? Personalmente, el público está contento, la fanática afiel. Hay fanáticos que nos siguen a uno por la pampa y porque uno tiene unos cuantos likes en la foto. Y hay fanáticos que están pendientes de cuando uno va a soltar un preview para prenderse el preview y esperar el tema. Yo mandé, antes de dos, tres días antes de que soltáramos el EP, mandé por Tito, mandé un preview de Quieres Volver. Y lo mandé por Instagram y se me fue el número. Y literal, con el preview lo pegué porque cuando salió el tema, se metió desde tu primera vez, se metió como el número 24, 25. Ya lo tengo en 17, ya está lo metí de aquí a por la noche, tiene que estar más adentro. Y se dio porque el preview se pegó. Y los otros semientos, pues yo revisando el DM, hay mucha gente que está posteando, ahora le están dando mucho amor, la verdad. Sí, en verdad, el público ha sido un apoyo completo de todos los temas, yo digo, como que incluso los que no son de nuestro fuerte, la gente está hablando súper bien de los temas, como que se han aceptado súper duro la vuelta. Bueno, ahí a mí esta pregunta siempre me gusta hacerla. Ustedes, ¿qué tipo de artistas son? Digamos, hay artistas que son como muy pendientes de los números, ven en los números de cierta forma como un feedback. O hay otros que dicen, venga, yo hago mi trabajo, ya si se pega o si, digamos, tiene buenos números, hasta ahí llego yo. ¿Les gusta mirar los números o más bien son más lejanos? Pues yo, en lo personal, es una mezcla de los dos, porque obviamente cuando uno está trabajando orgánico, sí realmente los números son los que miden, porque, o sea, cuando uno, es como ahora lo que dijo el brother, él ya había medido incluso el éxito, como que el hype de quieres volver en la red, el público no miente, porque fue el primero como que se metió en el trending show. Sí importan los números cuando tú eres una persona que está trabajando un movimiento orgánico. Ya como quiera, aunque importen los números en cuestión de visión para medir, hay que tener también un lado de la otra, porque como que uno trabaja, pero uno no sabe el éxito que van a tener las cosas, ya es el público el que manda, eso va a ser que hay que tener una mezcla de ambos pensamientos. Yo la verdad, la verdad, la verdad, yo no me, no me, no me, no siento presión y no me preocupa cuestión de los números, porque es que nosotros no estamos, nosotros estamos haciendo el EP, el trabajo del equipo él y el mío con la garra, nosotros no nos está patrocinando nadie, ni le estamos inyectando, porque pues nosotros podemos engordar, nosotros podemos engordar ahorita mismo todos los temas y de ahí para allá que se vayan siguiendo orgánicos, pero pues nosotros estamos haciendo lo orgánico desde cero y lo que se metió, se metió y vamos a seguir trabajando, yo no tengo que aprobarme el día a nadie, yo tengo mi EFT con artista grande, él tiene EFT con artista grande, lo hacemos más por amor al público y la verdad, la verdad, el EP salió apenas hace cuatro días, media semana y ya están cogiendo rumbo a coger los 100 mil orgánicos, entonces van a pasar años, van a pasar cinco, seis, siete años y no va a estar en cien mil, va a estar en tres, cuatro, cinco millones, seis, siete millones, entonces eso se demuestra en el tiempo, es que de aquí a un año los temas están horriblemente volados, ya los bendigan. Así es, declarado está. Bueno, ¿por qué el nombre del EFT? Es una fusión de los dos movimientos que él tiene y tengo yo, o sea, él es la burla y yo soy el Cali Cártel, entonces somos el Cártel Burlao, un 400%. Exactamente. Buena explicación. Bueno, acá sí es un poquito difícil siempre poner a los artistas a escoger y demás, pero me gustaría que cada uno de ustedes escogiera la canción favorita del EP, ¿y por qué? La mía es Quiere Polver, porque es la esencia de los dos en el track, hablando bandidaje, malianteo, pero para una baby. Y el mío personal es, no lo hablen de amor, porque obviamente es otro color, ahí pueden ver otro Josu, el otro Pirlo, a lo que ya están acostumbrados a ver, y voy para allá también, me gusta mucho porque es la esencia de los dos en cuanto al tema del lado de nosotros. Bueno, aquí en esta entrevista tenemos la oportunidad de ver dos perspectivas, Colombia y Puerto Rico, desde cada uno de ustedes, ¿cómo analizan, digamos, el momento del movimiento urbano, tanto en Colombia como en Puerto Rico? Pero especialmente, digamos, Pirlo, tú que eres la nueva cara del trap en Colombia, pues más que la nueva, ya solo eres una realidad del trap en Colombia. Nosotros nos dejamos influenciar mucho, obviamente, en Colombia, de la música de Puerto Rico, porque pues hay un secreto, allá está el fuerte, ¿sí me entiende? Acá los artistas que hay, aquí es un contado, en Puerto Rico hay cantidad, en Puerto Rico eso es cultura, como decir, aquí en Colombia, querer jugar fútbol, que todos quieren jugar fútbol, allá todos quieren cantar, entonces allá el movimiento es mucho más difícil para él, porque tiene mucho más competencia, hay cinco o seis artistas en este año que han salido haciendo lo mismo que él está haciendo que el trap, y entonces mucha es la competencia. Yo acá en Colombia lo veo, digamos, más suave, por lo que no hay muchos exponentes haciendo la línea que yo hago, hay dos o tres, y pues yo me siento, digamos, así seguro de lo que estoy haciendo, porque sé que yo voy liderando ese movimiento, entonces, ¿cuál es la idea? Unir ambas partes, que a mí me, obviamente, a él lo conocen mucha gente importante allá, entonces, al yo grabar con él, que no me conozcan, yo ya sacando los temitas con él, ya me hago conocer a Jan Perry, y él se hace conocer aquí en Colombia. Pues digamos, en tu caso, Pirlo lo menciona, la competencia es brava, muchos exponentes, ¿cómo destacar, cómo brillar? Pues, ¿qué te digo? Siempre hay que trabajar de corazón, primero que nada, o sea, como que si uno tiene competencia en el corazón, siento que lo que hace uno no va a brillar, porque nosotros somos, lo que hacemos es un arte, pero sí, la competencia es más fuerte, es lo que dijo Pirlo, allá es una cultura como eso de querer cantar, allá incluso, este año te podría decir que salieron seis, siete, que están haciéndolo súper durísimo, o sea, son artistas que hoy por hoy también representan la ola, y pues uno tiene que trabajar, uno tiene que hacer sus movimientos sin pensar como que mucho en eso, yo como que cuando trabajo no me concentro en eso, eso es lo que me ha ayudado a grabar con un montón de los élites, o sea, como que el respeto más bien, y trabajar enfocado en lo de uno, yo siento que los artistas, las personas reales, uno no las puede engañar, brother, o sea, como que la energía nunca va a mentir, y o sea, uno tiene que trabajar para eso mismo, para conectar con personas que estén en la misma vibra de uno, y en la misma energía. En el caso de Pirlo, pues sin duda también desde un principio me llamó la atención que si bien lo mencionas, en Colombia pues hay varios que están haciendo como apostando por el trap, digamos, tu estilo es bien particular, digamoslo así, apostaste, llegaste de una forma muy disruptiva, apostando por una jerga del Valle del Cauca, pues digamos que en un principio la gente de otras regiones del país, pues intentaban de pronto adaptarse a lo que era Medellín como tal, o sea, digamos como que, pues no sé, eran del Valle del Cauca, pero sonaban a Medellín, ¿por qué creer, digamos, en tu región? ¿Por qué esa necesidad también de exponer lo que pasa en tu región? Yo lo que canto, el fuerte mío obviamente es el trap, yo hago reggaetón también me gusta, pero siento que yo cuando hago música quiero desahogarme y transmitir cosas que me han pasado, porque cargo con muchas cosas, me han pasado cosas, y yo siento que cuando las canto yo libero, yo quiero que la gente escuche lo que yo, porque es que sí me la he vivido las cosas que me han pasado, si me ha pasado de todo bueno y malo, porque también tengo una bendición muy grande, me han ayudado unos artistas muy grandes, pero así también he sufrido y me han pasado cosas, y siento que cuando lo hago libero, y aquí en Colombia, pues la mayoría de los cantantes de aquí de Colombia están haciendo reggaetón, entonces pues tampoco cada uno en su línea, ellos que hagan reggaetón y yo me dedico a mi línea, y cuando sea de hacer un reggaetón, lo hacemos, colaboramos, y si quiero sacar un reggaetón, solo lo saco, pero yo me enfoco en representar el trap, en todo el tiempo tener es trap, 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 el reggaetón lo haría más bien, porque sé que los reggaetones que he sacado hasta ahora, el que tengo con Joguel, el reggaetóncito es un reggaetón coqueto, y está orgánico, eso no tiene nada, eso es 100% corazón, el FTCoke con Nat, con Face, se me han ido virales, entonces pues yo me siento seguro haciendo también reggaetón. O sea, tranquilo por ese lado. Sí, pero lo mío en especial es hacer trap, entonces me dedico yo a eso, y hay dos o tres que lo están haciendo y representamos eso en Colombia. Bueno, ustedes también a lo largo de esta entrevista pues han hablado de la calidad y la cantidad de artistas que tienen ambos países y demás, ya sea consolidados, emergentes y demás, ¿quién les gusta y quién no les gusta? Digamos, de lo que han visto. De Colombia a Puerto Rico, de artistas, de la nueva puede ser referente. A mí, digamos así, en un top tres de los cantantes que están saliendo de Puerto Rico ahora mismo que yo lo escuche, Slater, Jaez, y Slater, Jaez y Lovar. Lo escucho mucho. A mí, Lovar, me gusta mucho, de Puerto Rico, Davey también, me corre lo que hace y el Leiter. ¿Hay alguno que no les guste por alguna razón? En verdad, ninguna en particular, o sea, hay muchos que no conozco tampoco, hay muchos que no tenemos comunicación, pero realmente yo pienso que hasta ahora no hay mala vibra con nadie. Obviamente, ¿me entiendes? Lo que no nos gusta y no nos va a gustar nunca son los artistas ficticios, ¿entiendes? Que están cantando lo que no es, lo que no viven, lo que no es esto, ¿entiendes? Hay que llevarla clara, eso es lo único, el único comentario. Igualmente, si no me gusta un artista, no me gusta, tampoco lo vamos a hacer aquí porque se va a sentir como envidia, o se va a sentir como, ¿me entiendes? Todo el mundo está trabajando, yo lo único que quiero es que todo el mundo la haga y haga su dinero y se supere. Siempre y cuando conmigo no crucen malas cosas y no hayan problemas, la puedes hacer. A mí eso, todo el mundo, en la mesa, y para todo el mundo ahora mismo. Sí, señor. Digamos, Pirlo, en este momento acá en Colombia se está hablando como todo un debate, digamos, de redes y demás con un joven artista que se llama Cris Valencia. No sé si has tenido la oportunidad de ver lo que ha pasado, que sacó una canción, se fue súper viral de La Mano de Huesco y demás. ¿Qué opinas de esa situación? Hay quienes dicen como que no ha hecho la escuela y en un momento tuvo otro, tuvo un palo pegadísimo, pero hay otros que... Y que se subió. ¿Tú qué opinas? Yo paso. ¿Pasas? No. No sé, o sea, el pelado, me despide y no sé que lo apoyaron y tiene en su momento un tema hablando, pero pues no, no, no he visto más allá, no he investigado más, solo sé que ahora mismo hay un nombre y es Cris Valencia y ya. Si la hace, que la haga bien y si no, pues después será. Listo. Acá quiero centrarme en las colaboraciones que han hecho cada uno arrancando contigo, Josual, pues digamos, tú has colaborado con Arcángel, con John Mico, ¿cómo es trabajar con ellos? Maita, güey. Maita, güey. Mucho, mucho. Primero que nada, un respeto a lo que siempre digo, uno en muchas ocasiones se pone contento porque son artistas que uno desbloquea, como dice el brother, son metas que uno tenía, más uno que empezó es un movimiento súper desde abajo, ¿entiendes? Cuando yo empecé, yo lo que hacía era freestyle en frente a un teléfono, yo nunca pensé grabar con muchos de los élites que he grabado, so más que todo agradecimiento, brother. En el caso tuyo, Pirlo, este año desbloqueaste a Maluma, Fate, ¿cómo es eso? Maluma me desbloquea, a mí. Ah, bueno. Con humildad. No, 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 mentira, siendo sincero, súper agradecido con Maluma y con Fate por la oportunidad porque yo empecé también como él, con un teléfono y empecé a grabar mis videos humildes. Yo hace, yo el primer tema lo quise grabar hace 6, 7 años y cuando fui a preguntar cuánto valía una producción, me habían dicho un precio súper barato y me dijeron que un millón y yo un millón lo veía en el cielo, lo veía imposible, yo dije yo, eso no es para mí. Y un momento ya verme que yo ya tengo un tema, tengo un tema con 100 millones en Spotify con el artista más top del país, pues a mí me hace sentirme también importante, sentirme claro porque si, siendo sincero, si ellos graban conmigo es porque la verdad les gusta y porque saben que yo sirvo como negocio. Entonces a los dos, con lo todo estoy súper agradecido y con todo el que me quiera ir apoyando que ya esté en la élite y quiera grabar conmigo siempre va a estar agradecido. Obviamente. ¿Cómo se dieron esas colaboraciones? Me da curiosidad. Faye, yo grabo con Faye porque en el tema de Algarete, no, en el tema de Algarete no, en que la Kentucky lo nombro, le gusta música, ah no, lo primero, la primera vez que Faye me dio fue cuando sacamos Algarete y él hizo un tito de Algarete. Después le digo que le escribí y que el gracia no lo vio. Cuando yo ya salgo que era Kentucky, yo lo nombro y yo veo que él hace un tito y vuelvo y le escribo y me dice que estaba re duro que esto, lo otro, yo le digo que ahí estoy para lo que me diga, estoy puesto para lo que sea y entonces me dijo que agregará el número, hablamos por mensaje de texto, ni que era por WhatsApp, por mensaje de texto me habló y le mandé tres repes y me dejó ahí y después me fui para el estudio y me sentí la necesidad de mandar a escribir algo, nombrarlo en el tema y mandárselo y cuando yo lo mandé me mandé unos fequitos y me dijo mándeme los archivos para montar las cosas y como a los cuatro días me mandó y bueno, eso se formó fue una tragedia cuando salió eso. Número uno en tendencia desde la sola expectativa la gente ya estaba y entró como ocho global y súper contento porque es un tema que me lo corea la gente con amor y agradecido con él siempre el tema del fecho la mitad de lo que yo había hecho es loquito y solo dejó lo que hay en el tema el tema era más mucho más largo con Maluma Maluma hace un tema en el estudio y le dice a los productores que él quiere montar a pedirlo entonces los productores se comunican con el gordo que es mi manejo y el gordo me hace la info y me dice que vamos para el estudio que vamos a grabar con Maluma montó la pose y se lo mandaba y le hacemos una videollamada a Maluma lo conozco y escuchaba desde la videollamada el tema y me dijo que estaba muy duro y hicimos el video como a los ocho días y salió como a los ocho días después o sea todo el transcurso del proceso de Maluma abrió quince días todo muy orgánico y se metió alcanzó a meter como número cuatro en tendencia a fútbol porque había una compa en ese momento durísima pero eso apenas tiene dos meses eso va para ribota ahora mismo bueno dentro de esa lista de que ustedes lo llaman desbloquear ¿quién les gustaría desbloquear? a mí todavía me faltan unos palets de Puerto Rico como te diría Anuel 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 siento que es un artista que tengo que desbloquear siento que ahí puede salir una fusión dura y de aquí me gustaría con Balvin y Ryan Castro son dos artistas que Balvin o sea fue el primero como que de Colombia que asomó y nosotros vimos ahí en Puerto Rico o sea lo vemos como que lo más grande prácticamente acá y ahora mismo de los nuevos Ryan Castro me gusta lo que está haciendo también o sea sé que tuvo que josearla para estar en donde está y respeto mucho eso o sea me corren los artistas así que son con sacrificio a mí en cuestión personal por gusto personal por el tipo de música que yo vea que puede ser un palo bien duro de maleanteo para la calle con Brian Mayer me veo haciendo un trast pero súper delicado y en cuestión de negocio digamos así que me que sienta que me beneficia que pueda hacer algo comercial y algo que meta en la discoteca con CRIMJ de Chile buenísimo ¿cómo ven ese movimiento en Chile? o sea hace unos años pues digamos era casi que impensado que un país digamos tan al sur del continente empezara a pegar tema tras tema tras tema ¿cómo analizan eso? el movimiento en Chile está súper duro ahora mismo duro duro hay unos artistas que son bastante bastante buenos en el sentido de verbo porque usted sabe que hay artistas también que lo que tiene es una mano una cantidad de gente que le está haciendo todo el proceso pero hay artistas por ejemplo acá 420 también está durísimo hay uno que otro Pablo Chile una bestia un bestia Pablo Chile Pablo Chile es como de la línea que nosotros escuchamos que escuchamos es el verbo tan duro tan duro y a mí el movimiento personalmente de Chile no me tomó tan por sorpresa porque cuando justo el mes te diría antes o dos semanas antes que explotara todo ese movimiento yo estaba yo estaba ahí en Chile o sea yo los conocía muchos de ellos con muchos tengo buenísima relación Pablito Chile es brother hay muchos muchos de ellos que conozco ya yo la veía no tan a tan magnitud como explotaron porque obviamente entiende uno sabe que es súper difícil pero la jugaron la jugaron bien y papi eso es súper durísimo papi que le lleguen bendición a todos esos chamaquitos que tal vez estaban perdidos en cualquier cosa que no fuese buena entiende y es como dice el brother el bizcocho es grande entiende mientras más vidas se puedan salvar de esto mejor y ustedes que piensan también de ese fenómeno de TikTok como plataforma también para visibilizar a artistas les gusta no les gusta si el TikTok ayuda bastante el TikTok ayuda bastante yo por ejemplo es que la verdad en el celular yo solamente entre 4 o 7 solamente mantengo pendiente de Spotify de Instagram y de YouTube y el TikTok es hay veces un día de por medio no es que haga videos todos los días pero cuando hago un video se me va duro y eso me ayuda obviamente a acoger público porque no es el mismo público que uno tiene en Facebook que tiene en TikTok es un público diferente yo tengo videos donde ayer nomás estaba tirando un video ahí haciendo una haciendo un audio usando un audio tirando risa nada de música y son videos que se me van duro y por ese video me llegan seguidores que después voy a mandar un tema y lo van a escuchar y me van a ir a dar la visita real código como vio ese audio del pollo si le llegó el de solo pollo ahora mismo no es por nada pero ustedes saben que yo tengo un contrato exclusivo con TikTok la persona que más sale en TikTok en Colombia soy yo que es lo que está sucediendo por Dios que lo bendiga es a Matío bueno muchachos muchas gracias por este espacio por esta entrevista me gustaría que nos despidiéramos con una invitación a los seguidores de quienyque.com a que escuchen este EP que le den fuego y demás che 420 un saludito para la gente de quienyque.com de parte del cartel burlado Josua el compilo 420 y queremos invitarlo a que escuchen el EP que acabamos de mandar que está picantico un abrazo gracias por sintonizar a este público see you Gracias.